Los mejores deseos de éxitos para Carolina Melgarejo, que acaba de inaugurar su centro de depilación estética corporal y facial. Un lugar para sentirse bien, para que después de depilarse le mimen con masajes relajantes y descontracturantes en el que se incluyen muy buenos productos y le ofrecen además ponerle linda con belleza de manos y pies, limpiezas de cutis, extensión y permanente de pestañas, además de maquillaje social y artístico. Le contamos la dirección del flamante centro de depilación Bolívar 1165 y el horario de atención de lunes a jueves de 9 a 12.30 y de 15 a 21 horas, viernes y sábado de corrido. Éxitos Carolina.